hola qué tal bienvenidos a un nuevo tutorial en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer un pantalón de papel crepe vamos a necesitar papel crepe del color que ustedes gusten tijeras un lápiz un seguro nuestro resorte y no puede faltar nuestra pistola de silicón para esto vamos a necesitar una prenda una prenda de sus pequeñitos ya sea un pantaloncito un pants no sé porque de ahí vamos a sacar el molde para hacer nuestro pantalón vamos a desdoblar todo nuestro papel crepe doblamos a la mitad volvemos a doblar a la mitad vamos por la prenda de nuestro pequeño del lado que nos quedó cerrado de igual manera voy a poner mi prenda de este lado queda abierto y de este también vamos a remarcar comenzaremos por recortar un centímetro más de la línea que ustedes ya habían marcado en todo el contorno vamos a hacer lo mismo vamos a dejar un centímetro más les dije que dejáramos un centímetro en todo el contorno porque eso nos va a servir para unir nuestras piezas en esta parte donde es la parte de la cintura me van a dejar dos centímetros libres y posteriormente comenzamos a pegar en todo la unidad nuestras piezas continuaremos con la cintura doblaremos los dos centímetros que les pedí que dejaran y haremos lo mismo del otro lado pegaremos por la orillita y por el orificio que nos quedó metemos nuestro segundo con el orificio con el resorte y jalamos y así vamos a hacer todo alrededor para este paso necesitan checar la cintura para ver qué tanto es lo que van a van a ocupar de resorte sacamos el seguro cortamos y pegamos lo escondemos y pegamos lo escondemos siguiente paso vamos a voltear chequen nada más que bonito hasta parece que lo metimos en una máquina de coser vean 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 que ni se ve la ahora sí que la costura de nuestro pantalón ya tienen su pantaloncito espero que este vídeo les sirva de mucho ya se ahorran una buena lanita y bueno nos vemos en el siguiente vídeo ok no se les olvide compartir regalarme su manita arriba y suscribirse un saludo ok no se les olvide compartir regalarme su manita arriba y si tu te olvide que no se están silencio y si tu te olvide que no te olvide que no se olvide que no te olvide que no teollan